Música Hola, hola, ¿cómo están? ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a hacer un tutorial de cómo deshuesar un pub Ahora para estas fechas se antoja un pavito Y lo bueno de deshuesar un pavo es que no estamos batallando a la hora de cortar el pavo Cuando ya está servido en la mesa, el 24 O cualquier fecha que a ustedes se les ocurra ¿Por qué deshuesar un pavo? De hecho creo que deshuesar un pollo o un pavo fue una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención Y quise aprender más de cocina Con una tía que tuve una vez llevó un pollo deshuesado relleno Muy, muy rico, lo voy a reconocer Y cuando le pregunté cómo lo había deshuesado Su contestación fue este Ay, este, no te puedo decir porque a mí me costó Y pues cada, respeto la cultura de cada quien Sin embargo, pues el conocimiento es para compartir ¿No? Y me costó trabajo aprenderlo a hacer Hacerlo bien, de echar a perder muchos pollos Para poderlo hacer bien de esta manera Eso es lo que les quiero enseñar Cómo deshuesar un pavo Espero les guste el video, ya saben Se suscriben No sé dónde aparezca hoy la letra Pero se suscriben Y pues esperamos que les guste Seguimos en contacto Vamos a empezar Pase número uno Tener un pavo descongelado Seguimos A ver, ponle Bienvenidos Bienvenidos a Vamos a hacer pavo El primer paso es Sacar el pavo Hay dos maneras de deshuesar Vamos a deshuesar un pavo Este es un pavo blanco Sí Ajá Hay dos maneras de deshuesar el pavo Normalmente la primera es abrirlo por la pechuga Sacarle el hueso central Y abrirlo y filetearlo Y luego se rellena esa cosa Yo no lo voy a 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 Yo lo voy a deshuesar por completo El esqueleto desde la parte baja Sí Yo voy a deshuesar el pavo Desde la parte baja hasta el Hasta el cuello Para sacar todo el esqueleto Y tener todo el pavo completo Y tener que abrirlo Esto ayuda para Poderlo y rellenarlo mejor Y que no se deforme el pavo Ok Entonces primero Es que bueno Los pavos vienen Nuevamente con unos seguros Y esto es Porque trae todavía el pescuezo Y trae vísceras Lo primero que vamos a sacar Es el pescuezo Vamos a sacar su malla De agarre que está Aquí atrás Y este Híjoles Pues que tramposos Este no trae hígados Vamos a ver Luego vemos Como hacemos el gravy Uy no vamos a poder hacer gravy Ok Yo lo que deshueso El pavo Tiene que estar bien descongelado Si no vamos a batallar Este es cuando el pavo está listo Bota Como se puede Oye Ya no tiene nada Ya está limpio literalmente Lo que sigue es deshuesarlo Yo siempre empiezo Por la rabadilla Con un cuchillo filetero Bien afilado Porque si no Nos vamos a cortar las manos Entonces yo siempre quito la rabadilla Y aquí vamos a empezar Por la parte ¿Cómo se puede decir esto? ¿El cogote? ¿El guacal? ¿El guacal? Ok Tiene que tener mucho cuidado Porque la piel de aquí Es muy delgada Si no cortamos bien O si no filetamos bien Vamos a rebanar Todo el pavo Y ya no va a servir Entonces aquí tenemos dos piezas Después de quitar la rabadilla Tenemos estos dos huesitos Entonces vamos a empezar a raspar Por esta parte Para empezar a desprender Toda la espalda del pavo Es lo primero que tenemos que hacer Y aquí ya empezó a separar la piel Es lo que llevo del guacal Aquí tienen que ir sobre la circunferencia del hueso Ir raspando para remover la carne y la piel Ahorita vamos a llegar a las articulaciones de las piernas Esta parte que es la más delgada Si ven Lo importante es no No romper la piel Aquí hay que raspar con cuidado Sobre el hueso Rasca en el hueso Y se va a ir zafando la piel Si rompemos la piel Pues se le va a salir el relleno A la mera hora Aquí ya llegamos a la articulación del muslo Es este Este hueso es la articulación del muslo Vamos a llegar ahora a esto Aquí está Entonces ahorita vamos a romper articulaciones Para poder sacar el hueso del muslo Los únicos huesos que no quito son las piernas Y las alas Y eso es para que no quede tan alta como todo Porque se va a ver media aplastadita Entonces seguimos separando Necesitamos separar lo más que podamos De la piel para poder trabajar con los muslos Este espacio que también es articulación Y aquí ya tenemos parte del muslo Con mucho cuidado Tiene que ser un cuchillo filetero Si metes un cuchillo grande o de chef Te van a remanar las pinchas con las manos O van a remanar todo el pavo Entonces hay que ser muy precisos en esta parte No soy cirujano Pero no es mi primer rodeo con un pavo Entonces empezamos a rascar las circunferencias del pavo ¿Por qué las articulaciones? Porque si quieren partir un hueso con un cuchillo filetero Nunca van a acabar Tienen que dar las articulaciones Entonces queda la parte más frágil Más sensible del pavo Y empezar a tallar Mucho cuidado Cuchillo Lo tienen que agarrar de esta forma Para tener control sobre la hora de manejarlo Si lo agarran así Se van a picar la mano Ok Entonces el cuchillo filetero Siempre con fuerza No hagan cortes muy grandes Siempre son cortes pequeños Y esto es Si Como choc Y esto es para que no se corte Para que tenga control sobre el mismo De rasparle Aquí está El hueso del muslo Ya separamos el muslo Del huacal de un lado Vamos a separar ahora este Además que como soy zurdo Me es más complicado Bueno Identificamos la apertura La unión Que es este y este Y ahí Metemos un cuchillo Aquí lo que pueden hacer Para ver como van Es Meten la base del cuchillo Que es esta de la espalda Y meten su dedo atrás No vayan a hacer esto Se lo voy a herbanar Y los meten los dos Y con esto pueden ir viendo Donde falta cortar Esta mano Debe de estar recta Para no cortarnos Ok Vamos buscando Si vemos que Acá hay carne Acá trabajó Entonces lo metemos al revés Con mucho cuidado El dedo nos va a ayudar A guiarnos Si son asquerosos No van a poder hacerlo Porque tienen que Manosear todo el pa Te diría Víjala Va chiquita Suscribete Bueno Como ven Aquí está la articulación De Aquí está el hueso separado Sin batallar Sin pelear Sin agarrar un machete Rebanar el El hueso Aquí está Hasta acá vamos Ok Lo que sigue a continuación Es deshuesar el muslo Y bajar más El guacal Para que tengamos más espacio Por ejemplo Aquí Si se ve Tenemos esta Esta Unión Aquí vamos a pasar Ok Ya se separó Aquí tenemos carne Aquí tenemos como Una ondulación Entonces Vamos a pasar el cuchillo Con mucho cuidado Siguiendo siempre Agarren de base El hueso Piquen el hueso Rasquen el hueso Ok Aquí estamos Aquí sigue Aquí sigue La conexión Vamos a repartir Vamos a rebanarla Con mucho cuidado El cuchillo Sus amigos No le tengan miedo Bueno este va a ser El plavo Que vamos a cenar En 24 Después de Deshuesarlo Le ponemos un relleno ¿Qué es de poro? Zanahoria Zanahoria ¿No es que va poro? Y esto es para que ¿Qué? Le dé sabor Y Saquen la humedad Saquen la humedad Que pueda traer Ese sabor de humedad Que a veces tiene el pavo Y esta verdura Al final nos sirve Para hacer también El gravy Que sin hígado No sé ¿Qué más le vamos a hacer? Miren Aquí sigo Raspando el hueso Para seguir quitando La piel Hay que decirle a los de Pilgrim Que no le quiten el Que perro Donde me dejaron Mi hígado Y mis mollejas Estúpidas No le voy a hacer Comerciales La piel Y un caldo Peca Muchos Ya llegamos a la base Casi a la media Estamos casi a la altura De la pechuga Ok Entonces aquí lo que vamos a empezar Es a deshuesar el muslo Porque necesito tener más espacio Aquí Que empiezan las costillas ¿Pueden ver? Aquí empiezan las costillas Aquí empiezan las costillas Y aquí ya no puedo bajarme más Necesito primero deshuesar el muslo Para empezar a hacer la pechuga Y seguirlo moviendo hacia abajo Vamos a empezar con el muslo Voy a hacer uno Para que vean como se empieza Y el siguiente Ya va a estar hecho Cuando volvamos al video Si escuchan gritos extraños Es porque también estamos viendo El partido de San Francisco Contra los Rams Y se están recuperando San Pancho Tenemos ahí unos Traidores Maldibrosos En contra de San Francisco Pero Esperemos que San Francisco Salga victorioso Contra los Rams ¿Qué podemos hacer con los muslos? Para no desperdiciar tanta carne Lo que vamos a hacer Es Bájate Con el cuchillo Vamos a raspar la carne No la vamos a cortar así Aquí vamos a raspar Y como ven Se va limpiando De este lado Vamos a dar mucho cuidado Para no reventar esto Entonces yo sé que está húmedo Yo sé que está Mojado esto Pero pues bueno Esto es de mucha paciencia Si lo quieren hacer rápido Lo van a reventar Ok Entonces lo que voy a hacer ahorita Es deshuesar hasta Hasta la conjunción Hasta la unión de la pierna Y les digo como cortarla Ok Seguimos Toda la falla de la luz Pero Estamos improvisando Bueno Después de raspar el hueso del muslo Miren como queda Ok Ya llegué a la conjunción Que es esta Con la pierna Aquí hay de dos La parte difícil es Seguimos raspando Hasta liberar La parte blanca Y empezar a mover Con el cuchillo Que lo vamos a lograr O la parte fácil La parte fácil Es dislocar el hueso ¿Alguna vez han dedicado Un hueso? A ver acércate Acercate A ver si se oye A ver si se oye Mira Olivia Dile Acérquense Aigan como se disloca Miren Se separó casi todo el hueso ya O sea aquí nada más Es lo más fácil Que hacer Nada más es raspar La última conjunción Del hueso Lo último que une Es la pierna Con el muslo Que aquí está la pierna Seguimos raspando Esto sí tenemos que rebanarlo Porque son ligamentos Si quieren ser muy sádicos Le pueden dar vueltas Hasta que traiga Las vamos a destacarle Para que se quede De aquel lado Y no lo llevemos Con el hueso Y sea el mínimo desperdicio Aquí está el hueso del muslo Ok Aquí solo quedó la pierna La pierna sí no la voy a quitar Porque esa nos va a ayudar A darle forma al pavo Bueno Voy a seguir quitando el hueso Del otro muslo Cuando lo termine Vamos a ver el resto del pavo Después de los muslos Los dos huesos Ya sacamos Van a seguir por el guacal Bajar todo lo que pueda Bueno todo lo que podemos hacer Hasta las paletas Las paletas son los muslos Los hombros Del pavo Ok Los van a encontrar Hasta por acá Gracias amor Una pizza Que linda Gracias Perdón Interrupción familia Cuando van a encontrar Las paletas Y las van a encontrar Las paletas pegadas Aquí con mucho cuidado Van a tener que Buscarlas Están Si rayan el pavo Las van a encontrar Por ejemplo Aquí está una O sea está el guacal Y está la paleta Ok La paleta tiene un límite Un tope Que es la columna Entonces vamos a raspar hasta ahí Vamos a retirar De raspar toda la carne Que tenemos De la paleta Para que se quede Con nosotros Tenga cuidado Porque el grupo Debe rebajar un dedo Y seguimos raspando Entonces al raro De raspar Van a empezar A ver Que se empiezan A encontrar La otra Que puede ser algo Desagradable Pero Alguien tiene que hacer Alguien tiene que hacer El hueizo Aquí digo Un mandilón Y ya está el guacal Y ya está el guacal Y ya está el guacal Pueden separarlo Con la mano Van a encontrar Más uniones Con las costillas Así que la pueden quitar Porque aquí te vamos A trabajar las costillas Como ven Trato de dejar Lo menos posible De carne En los huesos Pero las costillas Es muy difícil A mi se me complica Mucho El deshuesarlas Entonces lo que hago Es en lugar de irme Costilla por costilla Las rodeo Y pues toda la carne Que queda ahí Pues ya Sale Y lo pueden usar Para hacer un fondo Un fondo Un fondo De De pavo pavito De pavo pavito Pero nuevamente Llamamos fondo de pollo Fondo de ave Ok miren Como ven Mi piel está intacta No le he roto Miren ¿Va a gustar? Esta parte que está acá Rota Pues ya ven en el pavo Entonces pues no puedo Hacer nada por eso Pero si ven Toda la piel La estoy quitando Sin romperla Entonces seguimos Deshuesando las paletas Vamos a sentir Que hay uniones Entre la carne Las paletas Y el guacal Con mucho cuidado Y usando la guía del dedo Vamos a quitar Vamos a tratar De llegar hasta Abajo del Del pavo Pero nos va a impedir Esta unión Que viene por aquí De la pechuga Nos va a impedir Llegar hasta el fondo Entonces no podemos Romper esto Porque vamos a romperle Más a un ladro al pavo Entonces vamos a llegar Lo más posible A la mitad Por lo menos A la mitad De las paletas Y vamos a empezar A trabajar con las costillas Y la pechuga Para bajarlo Como si fuera Falta pantalón Abajo derechito Ok Entonces Yo ya lo voy a dar Hasta aquí A las paletas No les voy a insistir más Ok Aquí las tienen Las dos paletas Ok Y ahora Vámonos Con las costillas Esta parte Aquí las costillas Están unidas A la pechuga Por esta excepción Ok Como les dije No me voy a esforzar En desguazar las costillas Al cien Porque pues No se puede Ok Bueno si se puede Pero yo no puedo Entonces vamos a empezar a abrir La pechuga del pavo Tiene este nervio Que corre por acá Y acá Ahí está el hueso En el centro Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Una de dos Si nos estorba esto Lo tronamos Esto ya no nos sirve Ok Para que no me estorbe Para que no me estorbe Empezamos a cortar Un corte en medio Para partir la capita Que tiene Que nos separa Ahí Como lo que une La pechuga Y empezamos alrededor Al borde Con mucho cuidado Van a sentir el hueso Una vez que hicieron El margen Con mucho cuidado Porque si no tenemos A partir la piel Del otro lado Y no queremos eso Entonces Buscamos el hueso La división Y le pasemos El cuchillo Y luego de regreso Pasamos a rebanar Sin pasarlos Ok Esto es un triángulo Lo que vamos a hacer Pues es bordear El triángulo Y así lo vamos a ir Descubriendo Igual que el guacal Poco a poquito No tenemos prisa Sigo desguasando esto Ah Cuidado Aquí tenemos Dos huesos de costillas Estas costillas también Estas huesos de las costillas También abrimos un lado Si quieren Con la mano Para tener más control Ahí está Esta es una Usamos con la otra Vayamos Si dentro viene La primera Lo que vamos a hacer Sus cuchillos Deben estar bien afilados Si no Pues los podemos cortar Con el dedo Ok Ahí está el segundo hueso Va Los quieren sacar Con la mano sale Ok Es lo menos de carne Que se van a llevar Los pueden dejar Por ahí Ahí va Entonces Una vez que está aquí Aquí ya llegamos Al cartílago Hay que seguir el cartílago Como el guacal Hay que seguir este Ya que tengo la guía base Aquí está mi cartílago Se pueden llevar un poquito No pasa nada Aquí nadie Este es Es puro cartílago Seguimos raspando Podemos limpiar Intentar limpiar esta carne Para que se quede De nuestro lado Hasta que lleguemos A las costillas Están aquí Ok Entonces bueno Yo lo voy a seguir Y ahorita que baje más El cartílago Volvemos aquí Bueno Ya Yo ya bajé el cartílago Les voy a quitar Las palmas De la carne Y vamos a llegar A la unión Con las costillas Aquí van a sentir La liga Una articulación Una articulación Es la unión La parte De la piel La grasita Que tiene Entonces aquí Está el hueso Lo partí exactamente En el hueso Ok Seguimos bajando Y mucho cuidado Con la piel Que no se le rompa Entonces vamos a seguir Bajando por aquí Carne Ahora llegamos A las costillas En esta parte Toda esta parte Es carne Que va ligada A este lado Vamos como Como con la pierna El muslo Vamos a tratar De sacar Lo que se pueda Para llegar A donde nos quedamos Del otro lado Que son las paletas Creo que no se llaman paletas En el pollo Tiene forma de paleta Entonces le quedamos Como paleta Entonces yo ya empezó a bajar más De otro lado Yo mismo Y yo sé que no se ve Porque la cámara Porque la cámara está Del otro lado ¿Verdad? Ahora que tenemos Places de anatomía De pavo Les cuidemos Cuál es el nombre Corre Sí Aquí tenemos Aquí está pegado El hueso Otra vez Entonces Con mucho cuidado Vamos a Despegar Ahí voy a decir Ay eres un carnicero Que feo lo estás despegando Así me la siento Ok Si ustedes se lo saben Otras pues no van a subir Cuidado Y seguimos bajando Tratamos de despegar Lo más que podamos De la carne Que se quede con nosotros Tenemos como Una cresta ¿Verdad? Como se hace No es No es el hueso Parejo Llegamos a la cresta Aquí sí estoy haciendo Una carnicería Mal pedo Si se viera Gordon Ramsay Que Pateaba Ya me sacaba Del pinche perro Pero miren Aquí lo puedo agarrar Para acomodarlo Ok Aquí tenemos Es que aquí tenemos Un pequeño huesito Tenemos una pequeña Intruta Ok Es como ven Yo estoy tratando De llegar al cogote Los huesito Aquí ya nada más Es seguir Raspando Vamos a llegar A las paletas Aquí están Se me estorba Se quita Pues bien Aquí están las paletas Otra vez Entonces las paletas Hay que cortarlas Por acá Hay que estarnos Acomodando Yo no me he matado Mucho ahorita No tengo un buen espacio No estoy en mi casa Normalmente hago los videos Para hacerlo con mis tablas Pero profecidad Tiene que poder En cualquier parte Seguimos con la piel Un poquito de hueso Vamos a rectificar Esto ya es el final Aquí tenemos las otras uniones Un momento Y si es demasiado silencio Porque el chef Está concentrado Y ahora van a darme un dedo Ok Hay que hacerlo Esta parte De huacal Falta la parte De la pechuga Y aquí Están Las alas Ahora como empezamos Con la rabadilla Vamos a empezar Con la parte De arriba Aquí Aquí tenemos el hueso Tenemos a un intruso Invitador Un criticón Tenemos que encontrar La conjunción De la conjunción Del huacal Con las alas Entonces las alas Si las voy a dejar No las voy a deshuesar Con mucho cuidado Ya separamos Esa ala Del huacal Vamos a tratar De rescatar Esa carne Porque como ven Aquí si Se me fue carne ¿No? Seguimos Con el otro hueso Pues si Encontramos Los riñones Y el hígado Las mollejas Perdón Y el hígado Para hacer el gravy Regresamos Después de Unas fallas Tecnicas Voy a poner Un panda Maldita Ya Igual Seguimos Desmondando La cara Y esto Es lo último Ya tengo Aquí el hueso De De la unión De las alas Tenemos que Pedirle permiso Al perrito Al perrito Venga Me falta un huesito Por ahí Me falta un huesito Es este Que ven Y Aquí está Si Me quedo carne Mucha Pero no es tanta Es más el hueso Que la carne Ok Entonces tenemos Estas dos partes Que es El pavo Su pechuga Como nos queda Como nos queda El pavo Así nos va a quedar El pavo Que feo Eso Corte Edítalo Esta pil Ya estaba rota Del paquete No la rompí yo A ver como la trabajamos Para que no se salga El relleno El pavo queda Con los huesos De las piernas Ok Quedan Las alas Y el resto del pavo Queda intacto Porque es lo que sigue Es muy fácil Si van a hacer relleno Así se debe caer el pavo Vamos a coser La parte del Del Cogote Que es Cogote Cuello Piscuezo Lo vamos a coser Y vamos a meter Todo por aquí Todo lo vamos a meter aquí Todo 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 Que está atascadísimo Y al final Vamos a hacer esta parte Para que nos quede Lo más apretado Y con la cocción Este se va a encoger Y se va a apretar más Ok Entonces ¿Cuál es la ventaja De desguesarlo así? Que a la hora de servirlo Y partirlo Lo vamos a botar con el hueso Se van Rebanitas de pastel Suavecitas y ricas Ok Bueno Este es el tutorial Esto funciona para Patos Pollos Pavos Etcetetetetet No me quieran desguesar Ok Ahí les dejo El video Y si me canse Tienen que ver aquí El El video que voy a poner Ahí Ahí Que voy a poner Y pues nos vemos La otra En esta semana Suscríbanse Síganme Suscribirse No sabe tu mamá Que tiene un canal ¿Verdad? No 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 No